Atención, ordenaron la detención del agresor de Milley. Ahí estamos viendo las imágenes de la agresión ayer en la caminata de Milley a Casa Rosada. Se llama Gastón Mercancini y ha sido ordenada su detención. Gaby. Decisión que toma el juez Lijo, que es quien está a cargo de la investigación, pedido también del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich desde el día de ayer, también de Waldo Wolf en la Ciudad de Buenos Aires, que aportaron las imágenes y pidieron que se avance con la detención de este hombre que estamos viendo en pantalla, vos lo mencionabas bien, Gastón Mercancini, tiene 51 años, es oriundo de Entre Ríos, fue funcionario municipal, fue director de cultura ahí y fue removido por un decreto del intendente en medio de una polémica política que estuvo ahí. ¿Y sabés qué? Ya tiene antecedentes por daño agravado y había sido detenido por esto el 5 de julio, incluso estuvo con tovillera electrónica que se la sacaron hace muy poco tiempo. Vuelve a caer en una situación similar y como pasa siempre en estas situaciones, vas a redes sociales y le encontrás las fotos, en este caso vinculado al kirchnerismo. ¿La foto esta es dentro del Museo de Biceltenario? Esta foto es del CCK. Del CCK. Del CCK. Que ya no está más ese monumento ahí. No, ya lo sacó Cristina, lo pidió Cristina para llevarlo a Avellaneda. A Quilmes. Llevarlo a Quilmes. A Quilmes, bueno, a uno de sus... Municipios de Mayra Mendoza. Municipios afines, exactamente. Pero ahí lo estamos viendo, estas son las fotos que circulan de Gastón Mercancini, fíjense, muy ligado al kirchnerismo. Muy ligado, militante kirchnerista, tiene fotos con Maza, con Larroque, con Taylade, con Nora Cortiñas, empezás a buscar con Sabatella, empezás a buscar en sus redes sociales y claramente era un activo militante kirchnerista que pasó caminando por la zona de Rivadavia y Montevideo en el día de ayer y tiró la botella, obviamente apuntándole a Javier Milei y le termina pegando a un custodio. Se ve después el corte del custodio, le terminó generando un corte debajo de la oreja. Claramente terminó siendo una situación que no pasó a mayores, pero podría haber sido muy peligrosa. Y que ahora comprendemos por qué Karina Milei Claudio le dijo a Milei que vuelva a subirse al auto, ¿no? Porque eso se conoció mucho después. Exactamente, fue una situación que en ese momento pareció que no se notaba, cuando cae el custodio, ahí es cuando se advierte. Ahora, Mercancini en Entre Ríos es bastante conocido y aparentemente es una persona que ha tenido alguna causa por violencia de género, ha tenido algún problema por consumo de sustancias problemáticas. Hay un historial que está vinculado también porque lo sacaron del cargo que tenía en la Secretaría de Cultura que decían, es un cargo político porque no tenía experiencia técnica en el área. Habrá que ver, y eso es lo que también dicen, habrá que ver si es imputable, dadas sus características. Así que bueno, esto es un poco lo que rodea este caso de alguien que parece que no está en total, en el uso total de sus cabales. Eso es lo que parece. Tenemos un tuit de Patricia Bullrich, ustedes saben, Ministra ya de Seguridad, ahí está, que habló con el juez Ariel Lijo. Sí, está a cargo de la causa para una rápida investigación sobre la agresión sufrida ayer por el Presidente de la Nación que hirió al subcomisario Guillermo Armentano, es el custodio que vemos que recibió el botellazo y quedó herido. El que las hace, las paga, algo que usaba Patricia Bullrich en campaña, también después Javier Mele y termina siendo ahora una de las muletillas de la campaña de ya la gestión en seguridad. Un detalle, ¿por qué había sido detenido en julio por pegarle con una varilla metálica a un auto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Él estaba teniendo unas discusiones en un parador, el parador de Parque Chacabuco que tiene el gobierno de la ciudad, a las 4 de la madrugada, comenzó a golpear ahí la puerta del parador con una varilla de vidrio. La gente que trabaja ahí logró echarlo y decirle que se fuera y terminó entonces golpeando con esa varilla metálica, rompiendo la ventana de un auto y el parabrisas. ¿Cuándo fue? De este año quedó detenido por esa situación, tuvo una causa por daños agravados, lo terminaron condenando, le terminaron poniendo la tobillera electrónica, recién en las últimas semanas quedó de alguna manera en libertad. Y sabés que ayer también fue demorado. ¿Ayer fue demorado por otra razón? Por la policía de la ciudad, no, por este mismo hecho, pero quedó en... Por el hecho anterior, digo, no por esto. No, no, por este fue demorado por policía de la ciudad, medio en el momento, pero como no había quedado clara la agresión, nadie hizo una denuncia, en ese momento averiguó antecedentes y se ve que no saltó esta información y lo dejaron ir, pero efectivamente cuando aparece el video de la agresión es donde ya lo identifican y ya no quedan dudas, no necesitas testigos que lo hayan visto como pasó ayer, que no había testigos, que dijeran si fue él el que tiró la botella. Gastón Mercancini tiene un perfil en Instagram, es un hombre de 51 años, dijimos, con muchos problemas, ahí lo estamos viendo, esto es lo que él postea, y estamos preocupados porque él... A ver, ayer fue la asunción y ya hubo un botellazo que pudo haberle dado. Es un hecho extremadamente grave, sin duda es un atentado contra el presidente, digo, esto es fuera de discusión, porque la botella podría haber tenido un impacto mayor, porque podría haber generado, o porque podría haber tenido otra cosa, digo, no sabemos... Digo, esta es la gravedad del hecho, y obviamente obligará a Javier Mirey a revisar sus hábitos y sus modos de moverse, y esto es inevitable. En la primera imagen da la sensación de que hay alguna premeditación, acá en primer lugar tiene que tener una botella de vidrio, no es que lleva una botellita de agua de plástico común porque el día estaba caluroso, y además se lo ve que va caminando con un ritmo, siguiendo, y espera el momento, se mete para adentro y ahí tira. No fue de casualidad, no parece casualidad. A ver, apuntó, con buena puntería, digamos, la verdad, porque en realidad va caminando como disimulado, se da vuelta y la tira, y le pasa a centímetro del presidente. A ver, no quiero, no quisiera, pero necesito a Gustavo Marangoni con estas imágenes, porque no quiero preocuparme de más, pero la verdad es que estas cuestiones que están pasando, Gaby, Rubén, Claudio, Fausto y Claudio, de verdad, Gustavo, no nos preocupan, digo, estas cuestiones porque hubo un atentado a la vicepresidenta, que pudo ser fatal, porque ayer asumió mi ley y hubo un botellazo que de casualidad no llegó a la cabeza de mi ley el día que asumía, digamos, ahí algo que está muy precario, la seguridad. Bueno, los políticos siempre tienden a tratar de mostrarse lo más sueltos posible, porque es también la forma que tienen de gestionar la cercanía, de acercarse, de saludar, es un problema, las custodias de los presidentes o de los ministros siempre tienen esa disputa, porque el jefe de la custodia quiere lo más alejado posible, lo más cerrado posible, y los políticos quieren justamente mostrarse afables con la gente que los saludos, etc. Bueno, lo que hay que tener presente es que siempre pueda haber violentos, inadaptados, gente como la que ustedes acaban de mostrar recién, que puede tomar iniciativas como esta, digamos, y los protocolos de seguridad tienen su razón de ser, y creo que es importante que los funcionarios también comprendan que es para su propia protección, no solo de las personas, sino de las instituciones que representa. Bueno, vamos a seguir este tema de cerca, Gaby, porque hasta ahora lo que tenemos es que se ordena la detención. Sí, ya lo pidió el juez Lijo, y efectivamente hay que ver cuándo se cumple, teniendo antecedentes en la materia, ya supongo que lo de la tobillera electrónica quedará en segundo plano, porque si a una persona de estas características ya le pusiste esa condena, en este caso vuelve a recaer, tiene que tener una pena seguramente mucho más severa. Estamos muy preocupados por esto, no hay mucho más para hacer, acaba de asumir Patricia Bullrich, así que los cambios en el protocolo y los cambios en el funcionamiento de la seguridad del presidente, que ahora dependen de la Casa Militar, ¿verdad? Sí, sí, Casa Militar es quien siempre se encarga de la defensa, de la custodia del presidente, en este tipo de operativos claramente es mucho más ampliado, porque claramente tenés que hacer un trabajo de operativo policial con Policía Federal, también con Policía de la Ciudad, es decir, también el nuevo ministro porteño, Waldo Wolf, aportó material para poder dar también con esta persona. A ver, volvamos a los temas económicos, que son los que más nos preocupan, sabemos que están por hacerse anuncios en las próximas horas, pero hay algo que es común, absolutamente común, a todos los temas, Rubén, que es que faltan dólares. Hay alguien que es nombrado hoy como el que va a buscar los dólares, se llama Pablo Quirno, ¿verdad? Va a buscarlos donde nos faltan dólares, necesitamos dólares para importar, para funcionar, para producir, para crecer, Rubén. Bueno, a ver, de alguna manera, y Caputo sabe mucho de esto, porque ya lo tuvo que hacer él. Bueno, a ver, de alguna manera,